El siguiente programa es apto para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderada. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. El siguiente programa es apto para toda la familia. En este programa les mostramos cómo se baila. Zumba, baile o disciplina fitness de origen colombiano. Bueno, zumba básicamente es una disciplina de fitness que lo que hace es combinar el baile con el ejercicio aeróbico. Entonces tú a través de una clase muy entretenida lo que vas a hacer es tonificar tus músculos, vas a quemar muchas calorías y vas a pasar espectacular. Son geografías que se diseñan para que la gente fácilmente las pueda seguir. Eso es uno de los pilares de zumba, que la gente pueda llegar a una clase de zumba por primera vez y fácilmente pueda seguir las geografías. Entonces lo que vamos a hacer son geografías fáciles de seguir con música internacional. En cada sesión de zumba se pueden llegar a quemar 1500 kilocalorías. Sin duda es el baile de moda el cual mezcla varios géneros. Hablamos de salsa, merengue, reggaetón, cumbia de Colombia, trabajamos belly dance, trabajamos bangra, dancehall, hip hop, tango. Bueno, todo lo que tú puedas conocer en el mundo de la música, zumba lo tiene. ¿Estás lista? ¿Lista para qué? ¿Lista para qué? Para comenzar la clase de zumba. ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Ale, vale! ¡Tengo que hacer para que sepa!